y qué onda queridos amigos audiófilos melómanos aficionados al cine señor hablando de cine cuales traemos una nueva opción que tenemos en jm y audio que es ni más ni menos el subwoofer paradigm en este caso es el de 12 quien este cinito que se va a poner muy bueno créeme porque bueno como pueden ver va a estar compuesto por bauers vamos a seguir con este videito y regresamos y bueno aquí está aquí lo que van a encontrar viene firme bien puesto se ve grandote amenazador la caja la verdad sí grande vamos a ver qué tal por lo visto esto es de los clásicos de hay que voltearlo para que salgan en un segundo y buenos hermanitos pues es lo que van a encontrar en su cajita obviamente es su buffer cable de corriente su manual que de hecho está muy interesante porque aquí habla incluso de la colocación que deben ustedes tener en el sub y no hacer la clásica del castigado en la esquina de verdad créanme que no es lo óptimo por lo tanto si le un ojito su manual tibota está difícil no está con la manita seca pero por aquí puede venir perfectamente como ponerlo y créanme ayuda muchísimo el sub además de bueno de su su rejilla viene separada viene bien guardadita muy bien luce bien bien empacadito ahora vamos a verlo de afuera y ya quiero tener manito ya fuera de la caja tremenda cosita 300 watts arremesos picos de 600 falta un poquito de solidez a la caja honestamente sí pero acá está lo interesante este es su kit para volverlo inalámbrico por si tú no quieres batallar con cables no te gustan aquí están sus settings ya ven que lo pueden ver como lo ven la gran ventaja que tiene este es esto que está aquí el rc que tiene antes que también lo tiene para la familia creo que esas puede ser la gran 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 solución y eso puede ser la diferencia con otros subwoofers que tal vez esté más poderoso pero este muchachón con esa autorregulación que tiene permite que se ajuste muy bien a los parámetros de la sala en este caso como ven es una sala bastante grandecita entonces 12 aquí y 12 atrás van a ser una felicidad tremenda pero además si le proponemos el dsp que viene hombre yo creo que van a estar bastante bastante contentos bueno otra función que también podemos destacar de este muchachón es justamente este botoncito ya ya que aquí activa todos los controles que tienen si está aquí en local pero si lo pasas a app baja la aplicación y entonces ahora puedes hacer el setting directamente desde la app ya sea ios o android chingón un avance no con respecto a otros que no lo están haciendo y